¡No! ¡No vamos a quitar, muchachos! ¡Dale! ¡Dale, muchachos! ¡Dale! ¡Dale, muchachos! ¡Dale! ¡No hay tiempo! ¡Escuchamos, muchachos! ¡No! ¡Escuchamos, muchachos! ¡Oh! 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 ¡Escuchamos, putas! ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Escuchamos, putas! ¡Escuchamos, putas! ¡Escuchamos, impeccable! ¡Escuchamos, impeccable! Simplemente es algo que no es consuelo. Si quieres serte que después te ves matarte. Por ti, inteligente, me te quedaste en el suelo. Sin querer no levantar, con ti yo no podré pecar. Por eso, hombre, vos te quiero ir a mostrar. Vale, está mi vida. Entonces, es mozada, es un trabajo. Escucha tu mamá. No puede ser tan linda, tiene los papitos. Yo no soy un saco, obviamente se lo complico. No te sientes, quiero que te gano de a poquito. Porque nadie está con cura, tan solo sos tu y un poquito. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Una mano, arriba, dos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tú me pones, no te encontras. Mí seguro, yo te anulo. Hermano, vos querés ponerme, yo seguro. Claro, culo, haces juego de palabra. A mí mi mamá suena macabra. Yo conecto mi pija con tu culo. ¡Ay, cómo se hace y esto es rico! Quieren hacerlo, pero hermano, está muy listo. Lo tuyo, es tuyo, es tu orgullo. Hace fejas y el pelo tuyo. Yo está rezando el Jesucristo, yo está rezando el Padre nuestro. Hace repetida mi hermano, pero te cano. Es un beso, porque te digo, hermano. Si te confundas, que si te dejo en tu lugar, seguro es a profano. Desde el cuarto, en tres cuartos, que me van a poner contra de este putísimo gato. Yo lo voy a pasar, es de los rato, yo lo rompo contra de este putísimo gato. ¡Vos! 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 Toma mi la boca cuatro ojos. Que eso es verdad. La voz te cojo en realidad. Esto es el algo que se diga, siempre por allá. Pero tu vente, no te comprendes, con la mía batallar está malnado. Y eso es verdad. Y me dis cuenta que te mindo en la rece, pero yo recono. Es decirte que vos quisiste en estar a rimar. Pero la verdad sos un torito y ahora guaní te damos Y luego la locomanía No quisiste estar acá para el ladro Pero como está el hipomanía No quisiste demostrar que es en armonía No podemos travesar monedas, que son melodías Y todo, así te vas, un imprevisto en este rato Quisiste decirlo igualmente de más patria La verdad que simplemente encuentro sabiduría Y los chicos que matamos al ching en la alegría De vivir cada día Sos estados y que no